Hola que tal Como te vas sin mi Aún no olvido todas las noches que te di Hola que tal Quiero saber de ti Quiero volver a sentir tu cuerpo junto a mi Si tu me amas yo te amo Si me olvidas yo te olvido Si me eliges yo te vuelvo a elegir Si tu me amas yo te amo Si me olvidas yo te olvido Si me eliges yo te vuelvo a elegir Dime si te acuerdas todo lo que hicimos Pa' robar tu corazón me convertí en bandido Entiéndeme, compréndeme que eres tú Y nos vamos lento Ya contigo tengo sentimiento Besos que se llevamos y dentro Y que se llena el corazón Es que no dejo de pensar en ti Es como un bicho y te metiste en mi Yo contigo quiero repetir un T.D.T. Si tu me amas yo te amo Si me olvidas yo te olvido Si me eliges yo te vuelvo a elegir Si tu me amas yo te vuelvo a elegir Yo solo quiero preguntarte Si te quedas o te vas conmigo Porque tu tienes lo que necesito pa' seguir Dame un poquito más de ti Yo quiero sentir tu boca, boca a boca Yo quiero sentir tu cuerpo que me provoca Yo quiero sentir la magia que lleva tu piel Hola que tal Como te vas sin mi Aún no olvido todas las noches que te di Hola que tal Quiero saber de ti Quiero volver a sentir tu cuerpo junto a mi Si tu me amas yo te amo Si me olvidas yo te olvido Si me eliges yo te vuelvo a elegir Si tu me amas yo te amo Si me olvidas yo te olvido Si me eliges yo te vuelvo a elegir Jamil Oh Comics El de las pistas sobrenaturales Baby Yeah, yeah Come on